Nos estamos manifestando en esta ocasión aquí en frente al Palacio porque el proyecto original de la Constitución del Hospital Seguro Uchal que ya está autorizado, ese proyecto, que es de 144 camas y 43 médicos especialistas. El licenciado Javier Guerrero García, que viene de las provincias centrales del Instituto Mexicano de Seguridad de México, nos está quitando 54 camas y 23 médicos especialistas, lo cual nosotros lo que necesitamos por bien de los vecinos de los municipios de Álamos, Naojoa, El Chojoa, Cuauhtapu y Vía Juárez queremos un hospital de primer nivel, que no dependa más de Ciudad Obregón que tenga todo lo que conlleva un hospital de primer nivel porque los pacientes que llegan a urgencias aquí en este hospital con un derrame cerebral, no los recibe de inmediato como debe ser Ciudad Obregón ¿por qué? porque caerse de camas y de personal ya cuando mandan esos pacientes a Ciudad Obregón, los mandan con una muerte cerebral ya no dice que los manden, ya van muertos los que ingresan de un infarto, pasa lo mismo se mueren aquí en el hospital o bien piden un alta voluntaria y se van a un médico particular no queremos que siga pasando esto con nuestros hermanos queremos un hospital, señor presidente de la república, señor presidente municipal haga usted lo que tenga que hacer para que se construya este hospital de primer nivel con los 144 camas y los 43 médicos especialistas ya el señor presidente de la república me ha recibido los documentos donde está, cómo está el hospital de Segundo Ciudad Abajo, los cimientos cómo está el hospital en sí, todo lo que hace falta en cada uno de los consultorios, en la calle, en el quirófano, en urgencias en el área de hemodiálisis todos saben del presidente municipal cuando se caen los, cuando se caen los, cuando se caen los, los plafones tiene esas fotos del señor presidente yo se las entregué a él, él no ha recibido de cómo está esto estos documentos que le entregué a López Obrador los tiene, los tiene el maestro Soberro Obrado director de Seguro Obrador por lo tanto, el licenciado Guerrero Emil Guerrero García que es el que viene aquí con nosotros a hacer las prácticas él está enterado de cómo está el hospital no sé por qué quieren quitar esas 54 camas el proyecto original es de 1.640 mil pesos y el proyecto ahora de 90 camas es de mil millones de pesos y me dice que los 640 mil pesos se van a meter a un hospital que se está a punto de caerse no veo yo la razón para que esto aquí sea es por ello que nos manifestamos hoy aquí en Palacio Municipal de Naojoa para que el presidente municipal las autoridades del municipio tengan a bien hacer lo que tengan